¡Hola mis cuervos preciosos! Les recuerdo que el día que les llegue esta info de Gaby Gaviota, ese preciso día es para ti. No trabajo por signos, sino por intuición, así que es todo tuyo. Los mensajes pueden ser míos de Gaby Gaviota, del Rincón Angélico, de Osho o el Mago Hermes. También les recuerdo que son sugerencias, tú tienes la última palabra y tu libre albedrío. Son intuiciones que sí puedes evitar y cambiar o prevenir. Un beso a toda la comuna del cuervo y gracias, gracias, gracias por todos sus likes. Esos me ayudan a que lleguen a muchas personas y crezca el canal. Un beso y hasta pronto. También te digo, cuando pienses en mí, estoy contigo. ¡Soy Gaby Gaviota, del Rincón Angélico del Cuervo! ¡Bye, bye! Esto fue el Rincón Angélico del Cuervo. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!